pesos al año, 30 mil millones, es lo que cuesta el huachicoleo, le cuesta al pueblo, porque es lo que deja de entrar a la hacienda pública, pero el negocio de la compra de la gasolina arriba es de 500 mil millones de pesos, el negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así como existen los huachicoleros de abajo, existen los huachicoleros de arriba, de cuello blanco. Yo voy a garantizar, vamos todos a garantizar que haya trabajo y que nadie tenga problemas de falta de trabajo y van a ganar bien. Por eso voy a pedir que ya no haya huachicol abajo y yo me voy a encargar de que no haya huachicol arriba. Se va a acabar el huachicolero, porque todos los días salen en el periódico los huachicoleros. Yo digo sí, los huachicoleros de abajo, pero ¿por qué no sale en el periódico los de los huachicoleros de arriba? No estoy justificando los de abajo. Nada más decirles, no va a haber huachicol ni arriba ni abajo. Se va a acabar la corrupción. Vamos a construir dos grandes refinerías en el Golfo, Ciudad Carmen y en Dos Boca, Paraíso, Tabasco.